Bueno, primero pues posesionarme ante todo el municipio de La Mesa, toda su población, un evento al cual están invitados todos los mesunos y todas las personas de la región del Tequendama, los alcaldes de la región del Tequendama, e igualmente empezar a trabajar. Tenemos cuatro años y estos cuatro años se pasan muy rápido, pero ya arrancamos a organizar temas de gabinete y empezar a trabajar. Bueno, en su candidatura hablábamos de temas como el tema del agua, un problema bastante grave en este municipio que lo necesita tanto. Sí, eso es un tema que tenemos que empezar a trabajar con el gobernador, con el doctor Nicolás. ¿Cómo van los avances de las dos obras? Tenemos una obra de Bojaca a La Mesa y el otro tramo viene de Bogotá a Madrid. Entonces tenemos que estar empujando esos dos proyectos, pero es algo importante, tenemos que hacerle mucha gestión con el presidente, tenemos que mirar que esos recursos no se nos vayan a desviar, que vaya a pasar como pasó con el tema de los nubles, que se perdió la plata, pero bueno, hoy tenemos una gran esperanza de que podamos tener agua a partir del mes de julio. Bueno, alcalde, un mensaje entonces a toda la comunidad que lo eligió y a esas personas que pues de alguna u otra forma van a estar en una coyuntura con usted en este municipio tan importante. Bueno, pues saludarlos, unas felices Pascuas, desearles un feliz año a todos, aquellas personas que me acompañaron, 8132 personas estuvieron apoyando ese proyecto político de La Mesa en el corazón. Y bueno, llegó la hora, llegó la hora de empezar a trabajar y de mostrarle a todo el pueblo mesuno que sí podemos hacer las cosas bien, que podemos trabajar con unidad, con liderazgo y con lo más importante, con amor. Alcalde, muchas gracias. A ustedes muy amables y un saludo de verdad y un feliz año a todos ustedes y a más de verdad mil y mil gracias. Muchas gracias y espero trabajar con ustedes y que sean ustedes los que van a mostrarle a toda la región qué es lo que se hace en la mesa y qué es lo que vamos a hacer estos cuatro años. Mil y gracias.